Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar Por eso aprovechemos este tiempo, no perdamos tiempo Vamos a aprovechar en cómo cambiamos nuestros corazones Para que Cristo pueda nacer, reflejarse en nosotros Y así también se refleje el reino de Dios aquí en la tierra Muchas bendiciones Gracias por ver el video